¡Vámonos aquí, Juancho! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¿Entiendes? ¡Esto le llamamos Losers Finals! JNU vs. Tono ¿Qué ustedes creen, Dead? Es una pelea caliente, manín Estoy pensando Vamos a ver qué pasa A ver si hemos visto esta pelea alguna vez No sé si en el Fast Tournament pasado Se vio que fue la última aparición De el tal JNU Estaba buscando Jab Reset Nosotros no hacemos eso JNU Conocido como uno O si no el mejor Jigglypuff Después de Mr. Conor Tal de Conor Pero él prefirió dejar a sus hijos Que jugaran el torneo No, porque no se puede llevar los cuartos Todos los torneos Tienen que dejar de algo Los hijos Tal mejor Jigglypuff Mejor Jigglypuff del país Y mejor de SFM Y uno de los mejores forces del país Tono Bueno, sí El ganador del Fast Tournament pasado Correcto Fue Tono ¿Hizo a Fox? ¿Un Fox? No, a Marv No, no, usó Fox Y no usa Marv Como es que él también juega con Marv Sí, 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 él tiene Marv Él usa Él usó En este torneo usado a Fox solamente En el torneo pasado En los torneos pasados Usa a Marv y a Fox Hace una combinación Estaba lejos De ese Fox ahí No es que la mano está lejos Sino es que es difícil Cuando este tipo de cosas pasan Ah, no Eso hubiera sido genial Para Tono Tener el stage Y Javier abajo Sí Pero mira No pone Nintendo Battlefield Hizo de las De las suyas ¿Me entiendes? Tono puede hacer unos combats Vamos a ver Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Ahí Jnew pudo haber hecho Un rest Sí Pero optó por no hacerlo Yo creo que el mejor El mejor Fox Aquí es Tono ¿De San Francisco? O sea, de los que estamos aquí En el torneo Ah, de los que estamos Aparte de Korn Aparte de Korn Ok, sí Ok, ok Ahora sí, sí A ver Oh my God Por cierto Jnew está jugando muy bien Jnew está jugando genial Está metiendo level Porque Porque Ustedes nos ven Diciendo que Que Tono es duro Y Tono es duro Y mira Fue un tristoc O sea que Primera mano para Jnew Tono es un tristoc Tono es un tristoc Tono es un tristoc Correcto El remainder 3 out of 5 Al Gliscor sentado En Grand Finals Esperando uno de estos Mosquitos Que puede hacer Tono Esa es la pregunta Bueno Lo que está haciendo ahora Se quedará en la capital Este torneo Solo uno De San Francisco Remains Y ya Y le acaban de dar un tristoc Vamos a Oh Hemos fallado Res Que Mr. Connor Nunca falla Diciendo que el Espiritu Santo Lo tiene ahí Diciendo que el Espiritu Santo Oh Ok Vamos a ver Que pasa ahora Oh no Tono tiene que hacer algo Fuertemente ¿Tono? ¿Tono está ganando? Sí Pero para establecer Ah sí Su mando Wow Ok Casi casi De verdad Establecido Porque Como te fijas Wow Tremendo Con la nube Y continúa el lead Eso Oh Tremendo Smash Una de las cosas Que tengo que anotar Que ni Mr. Connor Manning Daniel Javier es muy bueno Con el Smash Di a López Sí Muy bueno Y eso Que el mismo dice Que el no piensa Que lo hace muchas veces Wow Eso fue Oh no Fue Oh Que O sea Esto hubiera sido tan bacano Yo creo que Si se hubiera tirado Con Drop Zone Lento Y hubiera saltado Después No Porque fue a Bucado Estoy seguro Que lo intentó Muchas cosas Pero Para terminar El combo Pero si hubiera Habido Si hubiera visto Muy bien Ah Posición De poder De empate Señores Pero esto no Dicen No Smash Di Manning Smash Di Exacto Exacto Te dieron Lequina Manning Ok No Se mata El tono Prácticamente Pero vuelve Y lo quema Quema Lo tira Para arriba Pero los Shy Guys Acaban de salvar A Javier Señores Haciéndole El Smash Di De los Shy Guys Y esta vez Si El Smash Di Lo salva Nuevamente Porque yo hablo así Es así Es así Así comenta La gente Tiro con él Tiro con él Vamos a decir Está buscando Nobsmash Está buscando Nobsmash Está buscando Nobsmash Mira lo que pasa Y parece Parece que Parece que Tono Está viendo Algo Él está viendo Algo Si Está viendo Algo Manning Si te fijas Mira Todavía tiene Lee Amante de Dios Lee Pero Ay Casi Casi Se pone En situación Peligrosa Está buscando Nobsmash Y lo estamos Viendo Todito Lo estamos Viendo La mano Está casi Pareja Y eso Que Sería Sería Muy buen Trade En este Momento Un rest Muy O sea La balancearía La mano Totalmente Si yo fuera Jnew Estuviera buscando Un rest O matarlo O matarlo De otra manera Exacto O parece que No va a funcionar Ya Ya no está In play La verdad Pero el backer Si El drop zone Backer De la plataforma Si está presente Vamos a ver Gente Tono Todavía Ha mantenido Su lead Y está Casting up Percent Vamos a ver Tremendo Muy buena Secuencia De tono Muy buena Secuencia Un off smash Lo hace Señores Un off smash Lo hace Míralo Ahí Pero Esto es Esto es Y esta vez El smash DI No salió 1-1 Este Yo creo Que este Ah no No Los sets Que yo jugué Eran 2-1 Yo pensaba Que no había Más sets Así Está 1-1 Juancho Está Juan-Juan Juan-Juan ¿Está Neo Neo Vamos a ver ¿Qué tú crees Lo hace? ¿Con quién tú crees Que Al Gleesco La lleva más cómoda Dentro de 2-1 Definitivamente Javier Tiene un poco De ventaja Por el match Ah pero espérate Tú no usas Fox Que es lo mismo Pero yo creo Que esta mano Es más difícil Pero como personajes No como Personajes de los juegos Sino como O sea de los muchachos Como jugadores ¿Quién adora? Estos dos Men Yo creo que ellos son geniales Hace un rato Vimos un display De skills Si exacto O sea yo creo Que estos dos jugadores Son geniales Con J.Nuel va un chico Más difícil J.Nuel tiene más experiencia En contra de él Segundo ¡Pero se duele! Definitivamente Ese no era el plan Pero Parece que Tono Parece que Tono Hizo que ese era el plan Hizo que ese Hiciera el plan Bueno hay algo Que notar también ¿Qué? Es que Tono Tiene el apoyo De su hometown Toda la gente De San Francisco Aquí están Ah esta es su casa Están 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 pushing Él es de aquí Entonces Él tiene la fuerza Del público El público Está O sea que Es dos para uno La gente Tono Contra Javier La gente Tono Y Fox Exacto Contra Javier Y J.K.Fox Todos los puertos Están siendo usados Ahora mismo De Luis Si hubiera caído Ahí coño Lo he deseado vamos a ver vamos a dejar de vocear para que no se asusten los jugadores se paniquean pero hasta ahora Tono está manteniendo el lead pero lo matamos no funcionó el trade, estaba muy bajito si, si ese era el mismo trade que él tenía ahorita en la mano que perdió ahora Tono está remontando señores quien lo diría Tono tiene un foo parecido que no es muy flashy no, es un foo interesante es como el de Cuencio tira menos tiros es más agresivo un poco agresivo pero sencillo porque si tú ves él no hace nada super técnico ah te digo quien me recuerda nada absolutamente bueno aunque el único técnico que él ha podido hacer es wave shining y eso hace bien definitivamente me recuerda a Esfat aunque Esfat últimamente se ha vuelto un super técnico Super blip blip. Ajá, super blip, super 20XX. Y vemos aquí que tono, tono. Tiene 3 vidas tono. Es que la gente se prendió. Entonces ahora son 4 para 1. O sea, el poder loco. Definitivamente el público está con tono. Exacto. Eso como que ayuda un poco. Pero no nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar que está 2-1. Está 2-1 todavía. Ah, no, no, no. Todavía tiene... Ok, ok, ok. Hay vida todavía de parte de JNU. Vamos a ver qué puede hacer. Primero a 3, claro. Claro. Loces Finals, Manning, primero a 3. Vamos a ver. JNU hizo el real counter. Le preguntó, ¿te va a quedar con...? Sí, me voy a quedar con... ¿Y qué? Ah, pues te vamos a coger a Mark. Ah, pues entonces... Final Destination. Se lo dijo todo. Se lo dijo todo. Eh, pero adivina qué. Está loqueado entonces para el próximo match. Eh, match. ¿Está loqueado? Claro. Claro. Él puede cambiar. Porque... Oh, shit. Tremendo tech. Pero espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. A Gleesgore con los secretos. No sé qué es lo que pasa. ¿Qué puede hacer Tono? Tiene que readaptarse ahora. Bueno. Ok. Hablando de readaptación. Pero sigue estando parejo. Sigue estando parejo. O sea, muy buena jugada, pero sigue estando parejo. Y no podemos olvidar que este es el jugador de Tono también. Es el carácter de Tono. Mark. Su main. Con supuestamente un secundario, pero estamos viendo hoy que ha sido como su main. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué disparate! Oh, pero otro disparate entonces. Y el otro con otro disparate. Vamos a ver, señor. El combo es real. Pero espérate. Con postura. Con postura de parte de JNEW. Pero no termina la comida. ¡Oh, Dios mío! Esa era la oportunidad. Pero como quiera. Yo hubiera hecho Down Smash, ¿verdad? Oh, Down Smash para un main game. Either way fue un main game. Exacto. Either way es un obligado. La pregunta es, ¿podrá acabar esto aquí, Tono? Double Grab, chequeate. Double Grab, sí. Perdió uno y no perdió. Tenemos que meter eso en el arsenal, señor. JNEW está teniendo problemas para matar esta vida. Viendo que quitó la primera fase, por fin lo logra. ¿Para qué Shine? Shine Grab. ¡Ay, otro Shine! Pero también lo pueden tener porque usualmente los Mars meten un hitbox ahí cuando están subiendo. Correcto. ¡Chain Grab! ¡Oh, pero salimos! ¡No! Con el Shine. Con el Shine. Y eso no se puede... ¡Ay! Pero nos paramos demasiado pronto. Y el trade es real. Mira, se recotaron los dos para atrás. El trade es real. Comieron aire y pensaron... Esto se prendió. El público está coaching. Está coaching el público. Hasta el público deja de coaching. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, wow! ¡Oh, okay! ¡Oh, oh, oh! Zero. ¡To death! ¡ sih! Acabo ahí, no lo asustó nunca, y nosotros hablando ahí... no cuenta lo mismo. Ya no me dio tiempo ni agarrar la pequeñita. Oye, me pechaba así. ¡Suscríbete al canal!